¿Están las intenciones de participar en las siguientes elecciones? ¿Están las intenciones de participar en las siguientes elecciones de participar en las siguientes elecciones? Mira, yo la verdad es que lo he señalado, lo vuelvo a decir, el proceso pasado fue un proceso muy importante, fue el proceso donde Andrés Manuel pedía el voto ciudadano, donde pedía que todos nos sumáramos, ese era el momento en el cual teníamos los que querían mostrarse, hay algunos que decidieron no hacerlo en su momento, bueno, ellos habrán tomado sus decisiones y bueno, yo creo que también el partido observará también ello. Hay un grupo de moranistas que están en contra de la alianza con el Partido Verde Ecologista, ¿qué opinión te merece? Yo los entiendo, naturalmente siempre hay un celo interno, es natural, pero yo creo que también habría que evaluar las alianzas a nivel nacional, estamos hablando de un proyecto que incluye no solamente Benito Juárez, no solamente es la mujer, no solamente Quintana Roo, incluye todo el país y que eso, pues bueno, le dará mayor fortaleza. Hay que recordar que el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador necesita mucho del apoyo de otras fracciones parlamentarias, es por eso que también vamos haciendo estas alianzas estratégicas para poder darle a los mexicanos, en este caso con el proyecto de López Obrador, las ventajas y por supuesto las mejoras que tanto necesitamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!